En libertad con Jano García Cuentan las crónicas del 10 de junio de 1921 que en Grecia iban a ser Felipe de Grecia y Dinamarca. Su padre era el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, el cuarto hijo del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga de Rusia, nieta del zar Nicolás I de Rusia. Tras el desastre de la guerra greco-turca el 22 de septiembre de 1922, el tío de Felipe, el rey Constantino I de Grecia, fue obligado a abdicar y el nuevo gobierno militar arrestó a su padre y posteriormente lo desterró del país. La familia buscó a Cómodo en Francia y posteriormente en el Reino Unido. Allí fue donde Felipe se educó. En 1939, terminados sus estudios, se enroló en la Royal Navy como cadete. En el verano de ese mismo año conoció a Isabel, que por aquel entonces tenía 13 años, mientras que él contaba con 19. El apóstol cadete alto y rubio causó gran sensación en la que iba a ser la próxima reina de Inglaterra. En octubre de 1942, Felipe se convirtió, a los 21 años, en el más joven subcomandante de la Armada y ocupó el cargo en el Wallace, buque que en julio de 1943 intervino en el desembarco aliado en Sicilia. En marzo de 1945 participó en la batalla de Matapán contra la flota italiana y en septiembre de ese mismo año fue testigo de la rendición japonesa en la bahía de Tokio. Felipe mantuvo correspondencia con Isabel durante la Segunda Guerra Mundial, mientras él servía en la marina. Ella, sin prestar excesiva atención a otros pretendientes, lo esperó hasta 1946, ante el escepticismo de la Corte de Londres. Finalmente, el rey Jorge VI dio el consentimiento al compromiso en julio de 1947. Sin embargo, el amor se apagó cuando Isabel tuvo que suceder a su padre, fallecido en 1952. El equilibrio de poder en la pareja se rompió por completo, y Felipe vio como su esposa iba por otros derroteros y él estaba agobiado por los compromisos oficiales y además había pasado a ser simplemente el príncipe consorte. Ambos desarrollaron una especie de matrimonio de trabajo, con vivencias paralelas pero con líneas de encuentro y respeto mutuo conscientes del papel fundamental que representaban para el Reino Unido. A pesar de ello, el carácter de Felipe le jugó malas pasadas en numerosas ocasiones. Llegó incluso a reconocer que los protocolos le aburrían y tampoco lo disimulaba, ganándose la antipatía de los más ortodoxos de la nobleza británica y también el reproche de su propia mujer. En uno de sus múltiples discursos, reconoció abiertamente que la reina tenía el don de la tolerancia. Pueden ustedes hacerme caso. Tras más de 65 años al servicio del Reino Unido, el 2 de agosto de 2017, anunció su retirada de la vida pública a los 96 años de edad, debido a su estado de salud. En total, había completado 22.219 actos públicos en representación de la corona. Felipe de Edimburgo falleció el pasado 9 de abril a la edad de 99 años, un personaje que sin duda marcó la historia del Reino Unido. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy, 11 de abril de 2021, comenzábamos el programa reviviendo la vida de Felipe de Edimburgo, que falleció el pasado 9 de abril a los 99 años de edad. Se marcha dejando un mundo convulso, que fue el mundo también convulso que él conoció, sobre todo los primeros años de su vida, también cuando participó en la Segunda Guerra Mundial. Y luego es cierto que vivió ese auge de Europa post-Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir de los años 60, 70, 80, 90, y se ha ido en una plena decadencia absoluta por parte de Europa, que se ve reflejada en la cuestión de la pandemia, como no podía ser de otra manera. El ridículo espantoso que está haciendo la Unión Europea, desde el principio, lo estamos sufriendo los ciudadanos. Y además, nos hallamos inmersos en una guerra política, con una guerra también de farmacéuticas, y los ciudadanos meras cobayas en todo este conflicto en relación a la vacuna de AstraZeneca. Vamos a tener hoy en el programa a nuestro ya conocido y admirado Stanislaw Nistal, nuestro virólogo de cabecera, para que nos explique qué es lo que está sucediendo, qué narices pasa con AstraZeneca. Pero antes de ir con él, les voy a explicar por qué no me ven. La razón es porque no estoy este fin de semana en casa, y el portátil que tengo, pues está bastante mal, es un portátil un poco antiguo, y es imposible, imposible que consiga grabar con vídeo. Se bloquea y no hay manera. Así que volvemos un poco también a los orígenes cuando grabamos los podcasts en imagen. Pero bueno, lo importante es lo que vamos a decir aquí. Y antes de ir con Stanislaw Nistal, sí que les voy a pedir, como siempre, esos cinco segunditos de rigor, para que ustedes puedan dejar su like, puedan dejar su comentario, o si lo quieren dejar a posteriori, no hay ningún problema, pero por favor no se olviden, porque si no el posicionamiento del vídeo de YouTube, ya saben que no... Esto de los algoritmos no funciona. Y ya vamos a repasar, primero, una serie de datos, porque hay mucha gente... De hecho, hoy no voy a responder a la pregunta de los patronos, básicamente porque diría que el 90-95% de ellas son preguntas en relación a la vacuna. ¿Qué es lo que pasa con AstraZeneca? ¿Si es segura? ¿Si no es segura? Y luego, aparte, pues todo esto lo vamos a responder con una serie de datos que yo quiero dar, porque me parece que aquí se están sacando las cosas un poco de quicio, y también Stanislaw nos va a explicar qué es lo que está ocurriendo y por qué, si realmente la vacuna de AstraZeneca debemos paralizar su vacunación, por qué o si tiene sentido que haya gente que se niega a vacunarse. Yo he de decir que sí que encuentro cierto sentido, pero no por el peligro de la vacuna, sino por el desastre de la gestión. Pero, en fin, vamos a hacer esa pausita de cinco segundos y ya empezamos abordando todas estas cuestiones. Pues bien, como les decía, estamos asistiendo a un caos absoluto. Pero cuando decimos absoluto, es absoluto. En mitad de esta pandemia, hay que recordar que la Unión Europea a lo que se ha dedicado es a verlas venir. Mientras los británicos, mientras los estadounidenses, mientras otros países, sí que investigaban y querían sacar una vacuna al mercado, evidentemente por una razón económica, lógico y normal, nosotros no hacíamos nada. Y confiábamos en que los estadounidenses y los británicos nos diesen las dosis. Bueno, esa fue la estrategia que decidió adoptar la Unión Europea. Empezamos también despreciando otro tipo de vacunas, como la vacuna rusa, que es otro ejemplo clarísimo. Es que lo hemos vivido. Hemos vivido esta semana como, por ejemplo, salía la noticia que la Comunidad de Madrid había hablado con los que llevan la vacuna de Sputnik, la rusa, y todo el mundo, ¡Ay, pero esto cómo puede ser! ¡Qué deslealtad por parte de la Comunidad de Madrid! Esto tiene que ser consensuado con la Unión Europea. Bueno, pues esa misma tarde, la región de Baviera, en Alemania, llegaba a un acuerdo con Sputnik, con la vacuna de Sputnik. Esa misma tarde, no se crean que tres o cuatro días después, no, no, esa misma tarde. Y es que, un día después, la Unión Europea dice, bueno, vamos a ver un poco esto de la vacuna de Sputnik, a ver qué tal. ¿Y Sánchez qué hacía? Pues Sánchez en Angola, abrazando niños. Bueno, abrazando niños. Le tiraban, creo que era una niña, para que la abrazase. Por supuesto, para la foto. Porque esto es lo que votó el pueblo español. No querían fotos, propaganda, imágenes, pues toma, ahí tienes la foto. Ya tienes para comer un mes propaganda. Por supuesto, esto siempre vende mucho más, ¿eh? La miseria, siempre buscarla en países externos, pero es mucho más fotogénico abrazar a un niño, una niña negra o indio. Aquí no, aquí con un blanco, pfff, qué pereza. Esto no queda cool. ¿Ha visitado más colegios Sánchez en África que residencias en España? Que se nos han ido unos cuantos, ¿eh? Ni una ha visitado. Este es el presidente que votaron los españoles. Entonces, claro, con estos mimbres, ¿qué esperan ustedes? Pues el caos y el desastre absoluto. Hay que decir también que en relación a la vacuna de AstraZeneca hay datos que me parece que son muy relevantes. Por ejemplo, en el Reino Unido, los últimos datos que hay actualizados, se ha vacunado con 11 millones y medio de personas han recibido la vacuna de Pfizer, mientras que 10 millones la de AstraZeneca. En el caso de los trombos, que es lo que a todo el mundo le tiene angustiado, 38 casos se han detectado con la vacuna de Pfizer y 30 con la de AstraZeneca. Es decir, hay más trombos provocados por la vacuna de Pfizer que con la de AstraZeneca. ¿Y por qué no hay nadie que esté dudando en relación a ¿nos ponemos la vacuna de Pfizer o no? Porque fíjate, porque no aparece en los medios de comunicación, porque el poder político está en una guerra contra los británicos. También hay que decir que esto también es cierto, que el Reino Unido se descubrió hace nada, más semanas, 29 millones de dosis de AstraZeneca en Italia. De repente en un almacén. Claro, cuando nosotros nos encontramos, que acuérdense ustedes esa lucha de la Unión Europea con AstraZeneca en relación no es que nos hayas prometido estas dosis, sino no me las das. Y AstraZeneca decía que no, que bueno, que publicasen el contrato, la Unión Europea publicaba el contrato mitad del contrato tachado para que no se pudiesen leer las cláusulas bien. En fin, un desastre. Lo de la Unión Europea es un ridículo tan espantoso. Claro, luego está esta tipa von der Leyen, que es la, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. Esta semana estaba llorando porque, ay, que no me han dejado sentarme en la reunión con Turquía que estos querían meter, es que la Unión Europea es demencial, querían meter a Turquía en la Unión Europea. O sea, fíjense en el nivel de degradación que nosotros, pues bueno, estar dentro de la Unión Europea nos beneficia a ese nivel que estamos, pues claro, sí, porque si no, Sánchez, desde Angola, no sé, luego también hasta en Senegal, me parece, estaría imprimiendo billetes. Pero lo cierto es que el ridículo es espantoso por parte de la Unión Europea. Pues esta, Ursula von der Leyen era la encargada de gestionar todo esto y el caos y el desastre es total y la falta de comunicación también. Pero no, el escándalo no viene por esto, viene porque es que no la han dejado sentarse. A Margaret Thatcher no la iban a dejar sentarse. Levantaba a Erdogan pero rápido y se sentaba donde está Erdogan. Pero como somos la decadencia más absoluta, el desastre total, pues así estamos, viéndolas venir y por supuesto te humilla hasta un turco. Creo que fue en Constantinopla, no sé si fue la visita allí, pero bueno, lamentable espectáculo. Pero como les decía, los datos, Reino Unido, 11 millones y medio con la vacuna de Pfizer, 38 casos, 10 millones con AstraZeneca, 30 casos. Es decir, hay más casos de trombos con Pfizer que con AstraZeneca. ¿Son todos esos trombos debido a la vacuna? Pues no lo sabemos al 100%. Intuimos que sí, pero tampoco ni siquiera lo sabemos al 100%. Entonces, ¿es segura la vacuna de AstraZeneca? Es que como se ha explicado todo mal desde el principio, pues claro, la gente ahora está descubriendo ciertos puntos de realidad. Primero, la vacuna no impide que te infectes. No impide que te infectes. Lo que sí que permite la vacuna, como es el caso de AstraZeneca, es que la infección del COVID sea muy leve y en la mayoría de casos asintomática. Esto no lo va a explicar muy bien Stanislao, como por ejemplo los ensayos, a la gente no se les hacía PCRs. ¿Era desarrollado síntomas? Sí o no. Es cierto que se están dando casos de trombos, no vamos a negar la realidad. Y es cierto que la mayoría se está dando en mujeres entre 30 y 49 años. Pero, repito, son casos que sabíamos que antes o después iban a darse por la vacuna. Pero es que es lo mismo que ocurre cuando nosotros tomamos cualquier tipo de medicamento. Yo entiendo, y lo he dicho, yo no soy partidario de la vacuna obligatoria y ni mucho menos de ese pasaporte que nos están metiendo sin que nadie rechiste, cosa que a mí me parece sorprendente. Aquí estamos todos tragando. ¿Vale? Nos prestamos a ser estas cobayas de las grandes farmacéuticas porque estamos todos hasta las narices de esta situación y lo que queremos, lógico y normal, es acabar cuanto antes y recuperar nuestras vidas. Porque esto de no, la nueva normalidad, no, no. Ni nueva ni vieja. Esto es la normalidad. Y estamos todos al servicio de una banda de burócratas que juegan con nosotros. Jun Rain, que es la jefa del regulador británico, decía literalmente lo siguiente, los beneficios de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 continúan compensando con creces los riesgos para la mayoría de la gente. ¿Es esto cierto? ¿No lo es? Pues sí, lo es. Kiko Llaneras ha escrito un artículo muy, muy interesante al respecto y ha ido comparando pues qué riesgo hay de contraer COVID y acabar ingresado en una UCI o el riesgo que hay de poder sufrir el trombo. En el caso desde los 20 hasta los 39 años no hay gran diferencia, pero sí que existe una gran diferencia a partir de los 40. El artículo está hecho hasta los 69 años y por ejemplo lo que vemos es que el riesgo para la gente de 60 a 69 años es 70 veces menos. Es decir, si no optasen por la vacuna AstraZeneca el riesgo de estar en la UCI sería muchísimo mayor mientras que el riesgo a sufrir un trombo es infinitamente menor. Pero si ya nos vamos a la cuestión de fallecidos, según las estimaciones del Imperial College muere alrededor de uno de cada 166 infectados, es decir, un 0,6%. Ya saben que la letalidad varía mucho según la edad, pero lo que podemos ver es que para la gente de 60 a 69 años el riesgo por COVID, el riesgo a morir por COVID es 2.000 veces superior que hacerlo por un trombo derivado de la vacuna de AstraZeneca. Y esto solo considerando las muertes. Si hablamos de acabar en la UCI, pues todavía es muchísimo mayor. Por lo tanto, es cierto que efectivamente los riesgos no solo de acabar en una UCI o de fallecer por COVID, repito, a partir de los 40 años especialmente, se dispara y por ello tanto el Reino Unido como otros países siguen optando por la vacunación de AstraZeneca. Repito, son datos que tenemos que tener muy claros. Para la gente de 60 a 69 años el riesgo por COVID es 2.000 veces superior que el de sufrir un trombo. Pero si esto no se explica a la gente, si no se dice, oiga, que los casos, como dijo también la agencia reguladora del Reino Unido de trombos, es 1 entre 250.000. 1 entre 250.000. Otro dato también muy interesante en el Reino Unido. Ya hay 40 millones que han recibido al menos una dosis, ya sea de AstraZeneca o de Pfizer y lo que se ha visto, por ejemplo, es que la mortalidad por COVID en mayores de 80 años se ha reducido un 93%. Se ha reducido un 93,4 entre el grupo de 75 a 79 años y un 84% para aquellos entre 60 y 64. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que lo que estamos viendo es un desastre, primero en la comunicación y posteriormente en la gestión. Y claro, nos encontramos con, en el último mes, simplemente cosas que han ocurrido en el último mes. Primero, se nos dijo que la vacuna se recomendaba, la vacuna de AstraZeneca, para los menores de 55 años. Posteriormente, se dijo que no, que sería para los menores de 65. Luego, cambiaron de criterio un par de días y decían, no, esto lo vamos a poner para los mayores de 60 años. A los días, cambian y dicen para nadie. ¿Se acuerdan? cuando empezaron a suspender la vacunación en multitud de países de la Unión Europea. Y nosotros continuamos y luego decidimos paralizarlo. Bueno, a los cuatro días se dice que no, que la vacuna para todos, sin distinción de edad. A principios de esta semana nos encontramos con que deciden suspender la vacunación y primero se dice que solamente se va a suministrar para los mayores de 60 y menores de 65 años. El intervalo de edad entre 60 y 65 años. Pero es que al día siguiente cambian el criterio y dicen, no, lo vamos a suministrar para mayores de 60 pero hasta los 69 años. ¿Cuál es el criterio que ustedes están siguiendo para hacer esto? Ya se lo digo yo, el criterio es que como hay muchas dosis de AstraZeneca hay que ponerlas. Entonces, de 60 a 65 no sobran muchas hasta los 69. Y claro, luego la gente dice, es que no viene a vacunarse. ¿Pero cómo van a ir a vacunarse? Si es que el miedo no es a la vacuna. Si a mí mañana me llaman y me dicen, Jano, tienes aquí una dosis de AstraZeneca. Póntela tú. ¿Cómo me la voy a poner? Pero no por miedo a la vacuna ni por miedo a los trombos. No, no. Por miedo a ustedes, burócratas. Incompetentes, inútiles. Pero esto es lo que ha votado el pueblo. Este es el gobierno que hay en España. Salía la Comunidad de Madrid diciendo, oiga, nosotros vamos a ofrecer a la gente que de forma voluntaria quiera ponerse la segunda dosis. Que tienes a cientos de miles de personas que le han metido la primera dosis y ahora no saben qué hacer. Y también decían, no, pues con una ya va bien. ¿Cómo? O sea, que yo entonces me voy a vacunar. Porque, vale, aquí ya estamos tragando, ¿eh? Ya estamos tragando bastante a los ciudadanos. Bueno, bien. Vale. Vamos a vacunarnos todos porque, como digo, estamos todos hasta el gorro y queremos recuperar nuestra vida. Y ya, pues mira, hasta aceptamos que nos vacunen. Fenomenal. Vamos todos a vacunarnos con buena disposición. Pero, claro, ¿yo cómo voy a vacunar con AstraZeneca si a lo mejor a ustedes se les ocurre pasado mañana decidir que no, que me quedo con una dosis? O peor, como Francia, que Francia sale y dice, bueno, pues la segunda dosis la vamos a poner con otra. Pondremos Pfizer o Moderna a los que han recibido la primera dosis. Pero esto, ¿esto qué es? El miedo no es la vacuna. Son ustedes. Yo no me vacuno por miedo a la vacuna, sino a vosotros, gentuza. Que están jugando con la vida de los ciudadanos, aplicando medidas absurdas y todo el mundo tragando, cosa que a mí me sorprende muchísimo. No hay nadie que diga, oiga, ¿pero esto qué es? Como cobayas, todos ahí. Y a mí se sorprende, no, es que no se vacunan. ¿Pero cómo me voy a vacunar? Y si me vacuno, por ejemplo, a una muy buena amiga mía, la semana pasada, joven, no sé si te da misma de aquella 31, si no te da 31, tendrá 30, 29, profesora, y le dicen, oye, tenemos la vacuna a AstraZeneca. Y asustada, oye, Jano, es que no sé. Y yo me la pondría, no pasa nada. Claro, me llamó el otro día, oye, que me la pusiese, ¿no? Y digo, ¿cómo voy a prever? Jamás imaginé que estos zumbaos, porque están mal de la cabeza, iban a hacer lo que han hecho. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con la segunda dosis? Y me tengo que esperar yo a que a lo mejor se les ocurra, como a los franceses, bueno, la segunda dosis, pues te ponemos una de Pfizer, claro, ponme todas, ya puestos, yo qué sé, méteme todas, y seguro a lo mejor llegamos a un 100% de efectividad a la vacuna. ¿Por probar? Pero qué disparates se están planteando. ¿Y cómo pueden tragar los ciudadanos? Y luego es verdad que AstraZeneca, tampoco van a decir que los de AstraZeneca, primero mintieron, ciertamente, en la efectividad, revisaron, y dijeron, ah, sí, perdón, creo que los datos estaban obsoletos. Hombre, tampoco es que nos hayan dado mucha confianza. Y cuando no se explican bien las cosas, evidentemente, la gente generas una desconfianza a la hora de vacunarse y luego dices, no, es que el 50% no ha ido a vacunarse con AstraZeneca. Pues es que es normal. Si la gente está dispuesta a vacunarse, la gente está dispuesta casi a lo que sea con tal de que la dejen en paz y con tal de volver a recuperar sus vidas. Pero, hombre, hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto vamos a estar tragando con estas tonterías. Y como no se ha explicado desde un primer momento cuál es la realidad, y la realidad es, hay casos, en el momento el que te vacunan y habrá gente que tendrá efectos adversos graves. Uno de cada 250.000. Le dase usted un prospecto de cualquier medicina que tome de forma habitual. ¿Usted se la deja de tomar, a que no? Pero aquí no. Aquí hemos intentado ocultarlo todo, no explicar las cosas, y claro, la gente se asusta. Y más, cuando tienes medios de comunicación, creo que están dando datos sesgados. ¿Por qué no dan los datos de Pfizer, por ejemplo? Y la situación que tenemos ahora es cientos de miles de personas en el limbo, que ya veremos. Y ahora Sánchez decía, no, pues veremos, a lo mejor sí vamos a mirar lo de la Sputnik. ¿Tú qué vas a mirar? Cretino. Se podría quedar ahí en África haciendo el payaso fotitos, que vaya colgando en Twitter, pero si es que no lo necesitamos para otra cosa. Es a lo que se dedica. Pero lo que pasa con la vacuna de AstraZeneca es una batalla política entre la Unión Europea y el Reino Unido, con la compañía que también está en la guerra entre las farmacéuticas, porque aquí hay mucho dinero en juego, y nosotros los ciudadanos de Cobayas. Pues hombre, mire, yo me vacuno, pues vale, lo acepto. Ya me cuesta, pero bien, lo acepto. Y no soy antivacuna, si ustedes lo saben. Pero bueno, vale, me vacuno. Si fuese una persona mayor, desde luego, ok, no tendría ninguna duda. Pero bueno, con la edad que tiene uno, pues ve los datos, las probabilidades, y dice que... Pero bien, sí, todo por el bien común y porque recuperemos la normalidad. Está bien, acepto vacunarme. Pero luego me chutas una dosis y me dices, bueno, pues ya veremos qué pasa contigo. Ya miramos lo de la segunda dosis. O a lo mejor te quedas así, esto también te sirve. Ahí ya, mira, métese el vial por donde le quepa. ¿Y esto qué pasa con AstraZeneca? Ahora con Janssen empiezan también con esto. No, a lo mejor hay trombos, vamos a ver, vamos a ver. Expliquen las cosas. Expliquenlas. La gente no se deja vacunar, no es por el miedo, es porque la desinformación les hace evidentemente temer. Es decir, oiga, usted me iba a inocular una sustancia y luego a lo mejor me inocula una sustancia de otra vacuna. Así, a modo prueba de, bueno, pues veremos. Que esto Francia lo quiere hacer, Francia, ¿eh? Y todos callando. Es alucinante cómo están jugando con nosotros. La amiga que les comentó tenía, vamos, pavor. Evidentemente la vacuna de AstraZeneca yo le dije, vacúnate, pero que sepa que te va a reventar porque es que siento fatal a la gente joven. Efectivamente, vómitos, dolor de cabeza, 24 horas estuvo así. 48 horas ya estaba estupenda. Pero está ocurriendo, pues, oiga, explíquenlo. Pero la falta de transferencia por parte de medios de comunicación que son basura, que lo único que se dedican es a contarnos y sobre todo a trasladarnos el miedo. Porque eso vende mucho. Y también utilizarlo, evidentemente, para sus intereses políticos. Hay elecciones en la Comunidad de Madrid. El otro día puse por despiste las noticias de Antena 3 y salían dando unos datos que eran falsos. Salía un tipo que no recuerdo qué plaza estaba conectando y decía, efectivamente, Madrid sube en los casos y eso se deja ver en la incidencia y también se deja ver en las hospitalizaciones y en los ingresos en UCI. Hasta más de 30 personas ingresadas más. Mentira, eran 8, no 30, 8. Y encima las hospitalizaciones habían bajado, no habían subido. Mentiroso. El dato del número de hospitalizaciones que había subido no los dio, claro. Pero uno ve la televisión y claro que se asusta. Dice, joder, pues yo no me vacuno. Si lo que ve son trombos, 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 y parece que dice, coño, es que me va a poner la vacuna y me va a entrar, voy a ser yo. Expliquen con datos y con hechos cuál es la realidad. Pero luego se quejan, es que la gente no se vacuna, esos mismos medios de comunicación luego van por ahí, no, uy, es que fíjate, la gente no se vacuna. Pues claro que no, ¿cómo me voy a vacunar? Oye, juega con tu madre, no conmigo. ¿Vas a estar haciendo experimentos conmigo? Bastante nos dejamos ya, bastante nos dejamos ya. El problema no es la vacuna, son los burócratas que tenemos y los medios de comunicación. Ese es el gran problema. Y como no he explicado nada, pues así vamos. Y ahora a ver, ¿se acuerdan cuando decían, no, el 70% en junio estará vacunada y salvaremos noticias que se han dado esta semana? Me parecen fundamentales y que no se les ha prestado gran importancia, ¿eh? cuando decían el 70% en junio vacunados. Salía el cretino, es que no puede ser más fantoche, Pedro Sánchez, diciendo que bueno, que esto del 70% en junio, que ya sí eso para septiembre. Ya lo podemos mirar en septiembre, cuando todavía no habíamos suspendido la vacunación de AstraZeneca. Decía que eso de crecer al 9,8%, que bueno, aquí en este canal hemos puesto varios vídeos al respecto y lo hemos hablado también, que era mentira la previsión del gobierno, que era imposible crecer al 9,8%, que al final no, que será un 6,4%, o sea, tres puntos y medio de reducción. Que no es cualquier cosa, ¿eh? No es una desviación de medio punto, que ya sería, no, no, tres puntos y medio. Bueno, y no pasa nada, la gente sigue con lo suyo. El SEPE, ahí está, y nadie protesta, nadie hace nada, pero qué basura de sociedad tenemos. Entonces, claro, pues esto, bueno, pues mira, a esta gente le dices que ahora no les vacunas, que luego a lo mejor les pones un chute de otra, y como no se quejan, pues así vamos. Estamos jugando, experimentando, advenedizos, mediocres, que en su vida han tenido poder, y esto no es, o sea, lo peor que puede ocurrir, es darle un mediocre poder. Claro, se lo creen. Y aprobando medidas estúpidas, no, usted sí, mascarilla, pero para ir por la playa sí, también, para todo. Sí, se va a poner usted. Para pasear por el monte mascarilla, o para pasear por la calle, pero bueno, vamos todos tragando, y aceptando. Si la evidencia y los datos dicen una cosa, hagamos caso a eso. No a la basura que se está vendiendo. En medios de comunicación, y por supuesto, aprovechados por los políticos, entre estos casos, para atacar a la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ahora con la incidencia. Miren los datos. La Comunidad de Madrid los publica todas las semanas, en su boletín. Todos los días, perdón. Y ya nos están vendiendo el apocalipsis. En fin, vamos a hacer una pequeñísima pausa, y ya vamos con nuestro viro, lo de cabecera, profesor universitario, Stanislav Nistal, que fue el primero, no sé si ustedes lo recuerdan, Naya, pero el mes de abril, que hablaba de la inmunidad celular, por ejemplo, que tampoco, tampoco se dice. Que hay mucha gente que dice, es que no tengo anticuerpos. Sí, pero usted sigue teniendo inmunidad celular. ¿Por qué esto no se dice? ¿Por qué las buenas noticias no se dan? ¿Por qué no se dice, por ejemplo, que en las residencias hemos tenido el número, que es la mejor noticia del año, el número más bajo de fallecidos? Dos. ¿Por qué no se dan las buenas noticias? ¿Qué es lo que interesa? Vender el miedo, porque el miedo es muy cómodo. Y por esta gentuza, que manda los medios de comunicación, oiga, ojalá estuviéramos todos encerrados en casa todo el día. Porque, claro, consumes más la basura televisiva y la basura que también se vierte en redes sociales. Estos están encantados, están haciendo mucho dinero. Luego te ponen ahí a la hija de una folclórica llorando, diciendo que no se cree, y es el debate nacional. Y para eso la gente sí que se mueve. En fin, esto es el sufragio universal, habría que tratarlo, largo y entendido. Vamos a hacer la pausa y vamos con Stanisla Unestal. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com barra jano garcía. www.patreon.com barra jano garcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Pues damos la bienvenida una vez más a nuestro querido Stanisla Unestal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Bien, aquí pasando la pandemia. Ya queda menos, pero ¿qué está pasando con las vacunas? Porque ahora mismo lo que está ocurriendo con AstraZeneca es, bueno, el resumen. Primero nos decían mayores de 65 años, ¿no? De pronto cambió la versión y era menores de 65 años, ¿no? Luego menores de 60, ¿no? Que es lo que hizo Países Bajos. Luego directamente es a ninguno. Luego volvemos a vacunar. Ahora directamente en España nos dicen, bueno, a los menores de 60 no la vamos a poner. Y entonces, ¿qué pasa con los que ya se han vacunado? En fin, ¿qué es todo esto? Stanisla. Bueno, pues es una mezcla del nerviosismo que puede estar ahora mismo imperando en la economía, la sociedad, bueno, pues todo lo que nos estamos jugando. Una mezcla de una interpretación de los datos que a lo mejor desde el punto de vista de las administraciones o de algún responsable pues no ha sido el adecuado y una campaña de comunicación muy, muy mala en la que se han tergiversado o en la que no se han sabido interpretar los datos correctamente. Esa es mi opinión. Y luego también a la hora de transmitir pues qué es lo que lleva asociada la vacuna desde el principio pues ha sido también algo que ha emborronado todo lo bueno o lo malo que pueda ser la vacuna. En mi opinión, la vacuna en concreto, la vacuna de AstraZeneca es una buena vacuna. El problema es que hay que comunicar bien qué es lo que supone esa vacuna, qué es lo que, cuáles son las reacciones y hasta que no se supo no se sabía qué hacer con esto del tema de los trombos porque en los ensayos clínicos no salió eso. Entonces, no salió porque la incidencia es tan baja que no salió para el número de personas que estabas analizando eso no era significativo o no se reportó y no había tantos casos. O sea, la posibilidad de que uno de cada 200.000 por ejemplo desarrolle algún síntoma severo de trombos asociado a la vacuna pues te da una idea de que si haces un ensayo clínico con 30.000 personas pues tienes la posibilidad de que te salga alguno o no. Así que yo un poco pues yo creo que toda la mezcla de esto es lo que en este caso concreto de la vacuna de AstraZeneca es lo que ha emborronado pues las vacunas en general, la suya en particular y un poco el escepticismo de algunas personas pues a la hora de vacunarse y el descrédito que pueda llevar también para las administraciones. Porque has hablado que es verdad que los casos de trombos son muy bajitos aquí yo creo que también se mezcla un poco la batalla política entre la Unión Europea y el Reino Unido pero es verdad que por ejemplo las vacunas no nos impide que no nos infectemos que esto también hay mucha gente que dice es cierto que bueno a ver esto tú ya no lo dirás que es el que más entiende por lo que entendemos los que no somos expertos como tú es la vacuna lo que hace sí que te protege hasta cierto punto tiene una efectividad X en el caso de AstraZeneca bastante más baja ya que por ejemplo tiene la de Pfizer pero si tú te infectases lo harías de forma mucho más leve sería un poco bueno hay varias cosas aquí la primera yo creo que tal como estaban planteados los ensayos clínicos para hacer una lectura de qué buena o qué mala es la vacuna se menciona la palabra eficacia pero esa eficacia lo que mide es que una persona desarrolle síntomas de hecho a las personas que participaban en los ensayos clínicos no se les hacía unos test rutinarios para ver si se infectaban o no se infectaban entonces tú mides eficacia por si te vacunan si desarrollas cualquier síntoma como pequeño que sea entrabas dentro de ese grupo pero nuevamente algo que no se ha incidido y que es fundamental es lo crucial es por lo que estamos aquí que es la eficacia a la hora de prevenir el COVID grave o sea que tengas que ir al hospital y que te mueras y en ese sentido todas las vacunas que están en estos momentos disponibles aquí en España todas ellas tienen unos porcentajes altísimos en este sentido por ejemplo la AstraZeneca que estamos comentando anteriormente pues tiene una efectividad de en torno al 100% a la hora de prevenir el COVID grave y la muerte eso es lo que nos tiene atrapados en la situación en la que estamos en estos momentos socialmente económicamente a la hora de tener libertad de movimientos otro tipo de libertades y eso es a lo que tendríamos que esperar cuando en la situación actual que tenemos pues queremos evitar si tenemos si la comunicación fuese esta vacuna te sirve para esto y no tiene un 70% de eficacia o tiene un 79% o tiene un 95% pues a lo mejor se veía con otros ojos todo este tema lo segundo es lo que comentabas anteriormente de si la vacuna previene que nos infectemos la vacuna no previene que nos infectemos pero reduce la posibilidad de hacerlo y reduce también la posibilidad de transmitir el virus esto es que aquellas personas que se puedan vacunar y exponer al virus pues alguna de ellas seguramente por el hecho de estar vacunada no se va a infectar lo que pasa que esos números todavía no están encima de la mesa hay estudios que los están barajando hay datos preliminares pero todavía no está publicado hasta qué nivel una vacuna previene la infección y previene la transmisión y esto es muy importante también porque nuevamente por el tema de la comunicación se está proponiendo pues que el 70% de las personas estén vacunadas porque esa es la manera de conseguir la inmunidad de rebaño y nuevamente eso es si consiguieses que con la vacuna una persona no se infectase y no transmitiese el virus pero si la vacuna no previene eso simplemente lo reduce ya no estamos hablando de un 70% estaríamos hablando pues de un margen un poquito mayor en torno al 80% 80 y algo por ciento dependiendo dependiendo de esos números de cuánto previene que te infectes y cuánto previene que transmitas y también relacionado con eso hay que ver nuevamente con lo que estaba comentado anteriormente cuál es el problema que tenemos ahora sobre la mesa el problema es la alta mortalidad y la alta incidencia del COVID grave y sobre todo las personas con máximo riesgo a sufrir este COVID grave que son las personas de más de 60 años no significa que los jóvenes no tengan ese riesgo pero ahora mismo socialmente y económicamente el riesgo es el colapso hospitalario y la muerte de estas personas si conseguimos llegar con la vacuna a prevenir la muerte de estas personas en un porcentaje altísimo y todas estas vacunas lo pueden hacer conseguiríamos que este problema que tenemos encima de la mesa pues ya no fuera un problema tal tendríamos otro problema que es el problema de que esto sigue aquí y ahí ya pues bueno hay que gestionar y ver si llegamos a la inmunidad de rebaño o no llegamos a la inmunidad de rebaño lo que el primer objetivo para mí no tendría que ser el 70% de inmunidad de rebaño el objetivo tendría que ser el poder llegar al 90 al 95% de inmunidad en las personas con más riesgo si tienes esa inmunidad o el 100% si fuera posible si tienes esa gente salvada no vas a tener esos problemas que estaba comentando anteriormente totalmente es que además estoy de acuerdo con Teo que es un problema de comunicación porque desde el principio de la pandemia es verdad que muchos han puesto el foco en la letalidad pero que es muy diferente por edades pero es que el problema es ese es el colapso hospitalario al fin y al cabo este es el gran problema no es la mortalidad del virus en sí que sí que es cierto que bueno evidentemente hay gente que fallece en España lo hemos sufrido muchísimo pero luego hay datos que también son muy interesantes respecto a esto que comentabas y ahora luego te preguntaré sobre AstraZeneca qué hacemos con la gente que ya se ha puesto la primera dosis y que ahora ya no le van a poner la segunda y en fin las cosas que están planteando pero antes de eso me gustaría hablar de Pfizer y de Israel luego volvemos a AstraZeneca porque es cierto que se han desplomado los casos de infectados es cierto que se han desplomado también las hospitalizaciones y también por suerte la mortalidad que es un poco la línea que tú apuntabas ¿no? Sí Israel es el paradigma de un país pequeño que ha gestionado o que ha confiado o que ha invertido un esfuerzo muy muy grande en tratar de llevar la vacuna lo antes posible a su población y bueno pues ha sido muy rápido también a la hora de vacunar y estamos hablando pues de que tiene porcentajes de vacunación por encima de los 60 años bastante más altos del 80% incluso con dos dosis de la vacuna sobre todo están vacunando con la vacuna de Pfizer que tienen pueden vacunar con alguna más bueno pues en este sentido la vacuna ya no solamente es que llegue ese porcentaje de la población sino que ya pues hay estudios hay artículos que describen el impacto de esa vacunación a la hora de prevenir las muertes que es total después de la segunda dosis no tienen muertes y se acabó el problema o sea ya no es que a lo mejor hay algún caso y a lo mejor hay infecciones pero ya no van a tener el problema y también ingresos hospitalarios en COVID sintomático y COVID severo hay una después de la segunda vacunación tienen un incremento nulo a eso es a lo que tenemos que aspirar han sido más hábiles y bien por ellos y bueno pues lo han gestionado mejor y nosotros lo hemos gestionado peor es la consecuencia además ellos que bueno también es un país distinto su historia es distinta preparados siempre para lo peor el otro día salía Netanyahu comentando que bueno se estaban también preparando para el peor escenario y es que se tuviese que volver a vacunar o poner una dosis de recuerdo cada seis meses sí pero eso eso ya es otro eso ya es otro tema o sea esa dosis de recuerdo está muy bien prepararse y fíjate quizá por eso es por donde están que están como están pero mi opinión es que una vez que ya tienes algo de inmunidad específica frente a este virus va a ser difícil que te desaparezca tendría que ocurrir mira ya no serían las variantes basadas en mutaciones puntuales del virus en la proteína S en concreto mutaciones que den lugar a cambios de aminoácidos que hagan que pues la inmunidad la protección de los anticuerpos que generas frente al virus fueran menos efectivos se trataría de para que para que hubiera realmente un impacto grandísimo tendría que haber un cambio muy drástico en todo lo que sería la proteína o la parte que está expuesta la parte más inmune más inmunogénica de la proteína S tendría que haber un cambio radical y eso se tendría que producir por culpa de una recombinación génica entre dos virus por ejemplo pues ahora están empezando bueno están empezando desde el principio los virus están divirgiendo empiezan a haber mutaciones en unos lugares del mundo se van a hacer predominantes unas variantes con respecto a otras pero no conocemos si el virus se escapa a la naturaleza o si una persona se llegase a infectar con imagínate no sabemos todavía cuál es el reservorio animal en China o en donde fuere si una persona se infectase con el coronavirus y otro coronavirus que fuera el que estuviera en ese otro animal y se infectase al mismo tiempo y hubiera un proceso de recombinación en ese hipotético y dificilísimo y muy poco probable caso pues habría un cambio muy grande o podría haber un cambio muy grande en la proteína S y eso es lo que tendría que dar lugar a nuevas vacunas a un cambio sustancial en la vacunación en cuanto a las mutaciones puntuales que puedan alterar la eficacia de los anticuerpos pues sí lo que pasa es que no producimos solo un tipo de anticuerpos producimos cientos de anticuerpos distintos y no solo eso producimos cientos de clones si no miles de clones distintos de células T que reconocen distintos fragmentos de la proteína S que es frente a la cual nos estamos vacunando y de una manera o de otra vas a tener algo de protección es lo mismo que cuando la primera vez que te expones a la gripe te marca para el resto de la vida el tipo de células que tienes y el tipo de anticuerpos que tienes para prevenirte de futuras infecciones frente al virus de la gripe y mira que no hay cambios en el virus de la gripe y mira que no hay gente que dice que no ha pasado la gripe nunca más o si le ha pasado pues a él no le ha pasado nada a ella no le ha pasado nada y eso es porque tienes ya algo de preinmunidad frente a la gripe que te protege que coges una gripe leve vale pero eso no te invalida y eso no invalida al sistema como podría pasar con el coronavirus y con esto de Israel y futuras vacunas o futuras inyecciones pues yo creo que va a ser un poco lo mismo yo creo que las personas vacunadas van a tener una inmunidad buena de por vida no sé qué robusta no sé qué fuerte pueda ser pero van a tener algo de inmunidad y va a ser esto no se sabe evidentemente pero mi sensación es que no es igual que otras vacunas con esta vacuna va a haber una protección yo creo que va a durar mucho mucho tiempo yo recuerdo que hace un año creo que fue hace un año más o menos cuando hicimos el primer programa la primera entrevista que te realicé tú ya hablabas de la inmunidad celular y luego se demostró yo recuerdo cuando tú lo dijiste por primera vez y ni siquiera lo habíamos escuchado bueno qué es esto de la inmunidad celular luego se ha demostrado que es cierto que existe que hay un porcentaje de la población que a lo mejor no tiene anticuerpos cuando le hacen la prueba los típicos el IgG que siempre decimos hoy no tengo anticuerpos y he pasado el virus o los tenía y ahora los he perdido pero bueno sí que queda eso y además se ha demostrado que eso sí que es una buena noticia que los casos de reinfección después de más de un año son excepciones son excepcionales entonces claro hay mucha gente que se pregunta a ver si yo paso el virus y luego tengo esta protección de al menos un año porque tampoco lo sabemos claro es que estamos metidos en esto todavía entonces qué sentido tiene que nosotros nos vacunemos o que nosotros tengamos que vacunar regularmente o sea es un poco el miedo de decir vale la gente ya dice yo mira que me pongan lo que sea yo quiero volver a mi vida normal me vacuno estupendo pero cuando salen este tipo de informaciones que te dicen no pues quizá dentro de un año o de seis meses tendrán ustedes que volver a vacunarse entonces que vamos a estar vacunándonos regularmente tú descartas este escenario ¿no? lo que todo dependerá lo que creo es que una vez una vez que nos hayamos vacunado o que la mayor parte de las personas que se hayan infectado y hayan tenido síntomas desarrollan una inmunidad que puede ser va a ser duradera en el tiempo lo que no sabemos todavía para este virus es qué potente va a ser en el caso por ejemplo de la gripe tenemos una idea de que más o menos esa inmunización pues aunque tengas la gripe no te va a comprometer la vida es muy poco probable que siendo joven o siendo pues adolescente pues desarrolles síntomas tan graves que se te compliquen y te mueras pueden ocurrir y bueno pues ocurren he hecho todos los años en el caso de las personas mayores de más de 65 años se sabe que sí que hay un riesgo potencial de que mueran sobre todo si esa gripe viene asociada a una neumonía bacteriana que hay una coinfección o una infección secundaria por bacterias que pueden en el contexto de la gripe pueden agravar su síntoma su gripe desarrollar evolucionar a neumonía y tener un cuadro severo y morir y por eso la vacuna de la gripe se recomienda sobre todo a estas personas de más de 60 años de 65 años eso todavía para este virus no lo conocemos no sabemos si estas personas de más de 60 de más de 65 años con el paso de los años o con el paso de eso de un año no lo sabemos todavía si los que se han empezado a vacunar este año en enero en el enero que viene pues empezamos a ver que personas que estaban vacunadas personas mayores o personas con riesgo que estaban vacunadas empiezan a pues a infectarse y a desarrollar otra vez síntomas graves y a morir tiene algo que ver también con que una cosa que se llama la inmunosinestencia con la capacidad de estas personas que han desarrollado inmunidad de mantener estos clones estas células tanto células B productoras de anticuerpo como células T como linfocitos T que son la parte de la respuesta celular pues la inmunosinestencia tiene que ver con qué cualidad pueda tener esa persona para preservar esa inmunidad o que vaya decreciendo en el tiempo y hay que reenforzarla y esa es un poco la idea de las vacunas por ejemplo frente a la gripe no lo sabemos todavía para esas coronavirus 2 y no significa tampoco que esas personas mayores que estaban infectadas por gripe o vacunadas por gripe no tienen células T o células productoras células B productoras de anticuerpos simplemente es que no tienen la potencia suficiente hay que como darles ahí un toque para que todos los años se reactiven y ese es un poco el escenario creo que se contempla dentro de esto que comentabas de Israel a la hora de prever una tercera vacunación y están preparándose yo creo para esa situación Bueno esperemos que no sea necesario pero volviendo ahora al caso de AstraZeneca por ejemplo el otro día una amiga me decía la vacunaron justo hace una semana con 29 años creo que tiene 28, 29 por ahí y bueno la vacuna la verdad es que la dejó hecho polvo pero vamos hecha polvo total claro ahora esta gente que ya se ha vacunado con AstraZeneca cuando sale la noticia de no ahora a los que tienen menos de 60 años no la vamos a administrar y que hacemos con los que le hemos puesto una dosis y supuestamente dentro de tres meses tendría que poner una segunda porque hay gente que dice no ahora con una es suficiente pero bueno oiga esto que es o incluso que esto no sé tú como lo ves se habla de bueno podemos a lo mejor compaginarla con otra vacuna de estos experimentos con gaseosa mejor que no en mitad de una pandemia que no sabemos tampoco mezclar vacunas como ves tú todo esto a ver la primera cosa es lo que estabas comentando de bueno pues que si realmente los síntomas que pueden venir asociados a la vacuna son más fuertes o más débiles esos síntomas están reportados se sabe y es parte de la a lo mejor pensando que no vas a comunicar o no comunicando que esa sintomatología puede ocurrir después de la vacunación no haciendo hincapié en eso pues vas a hacer que la gente se vacune más la sintomatología que viene asociada a la vacunación la reactividad la reactogenicidad que es como se llama el nombre propio de esa reacción es algo muy limitado en el tiempo pero es muy intenso en algunas personas hay dolor hay fiebre hay personas que se marean personas que tienen vómitos pero también es verdad que es algo puntual que pasa que pasa en dos o tres días y que al menos lo que es el dolor se puede atenuar con con el paracetamol que es algo también que está descrito en el ensayo clínico una cosa es decir eso al principio decir miren cuando se pongan AstraZeneca el 60% de las personas o el 50% les puede pasar algo relacionado con esto y hacer hincapié en eso y otra cosa es decir no esta vacuna es súper buena no tiene toxicidad como es verdad no tiene toxicidad pero no tiene toxicidad en lo que se ha probado de síntomas a medio y largo plazo pero esos síntomas esa reactogenicidad está descrita están los ensayos clínicos están los papers que se han publicado otra cosa es esto de los trombos eso ya es un tema aparte pero esta reactogenicidad hay que incidir que esta vacuna la produce y las otras también hay síntomas los síntomas de dolor en el lugar de la inyección enrojecimiento entumecimiento la inflamación de los ganglios en la zona proximal a la vacunación eso puede ocurrir con todas no solo con esta pero la AstraZeneca pues tiene este punto de que bueno pues es un poquito más fuerte que esas otras la segunda cosa que me comentabas el tema de la de qué hacer con los con las personas que más jóvenes que ya han recibido una dosis y ahora bajo cambio de criterio pues se les dice que ahora ya no reciben esa segunda dosis ¿no? a ver yo creo que desde el principio se tenía que haber el por qué se ha vacunado a las personas de menos de 55 años se ha empezado a vacunar a estas personas de menos de 55 años es un tema también relacionado con en este caso una voy a decirlo con palabras suaves es algo que no está bien hecho por parte de la empresa a la hora de proporcionar los datos de cuánta era la efectividad en los distintos grupos de edad y cuánto habían dicho que tenía que tener esos grupos o ese análisis por encima de los 55 años y no llegaban al número de personas que tenían que haber llegado para poder hacer la aseveración de que esa vacuna es efectiva por encima de los 55 años no significa que no era válida simplemente pues que hay que prever cuando tienes una empresa de este tamaño y cuando tienes lo que estás jugando lo que te estás jugando pues no se puede jugar con las cosas o no se puede hay que prever riesgos ¿no? y hay que pues bueno estar dispuesto a si te viene un contratiempo a tener una alternativa y una alternativa rápida como no se tenía pues ahí se empezó a dudar así como el Reino Unido dijeron no nosotros no tenemos duda esto a todo el mundo me da igual y sobre todo a las personas de más riesgo vamos a vacunar las de más de 65 años o más de 60 independientemente de lo que en el ensayo clínico no estén incluidas estas personas hemos visto que es segura hemos visto que que es eficaz a la hora de inducir la inmunidad no tenemos los datos que cuál es la eficacia pero nos da igual seguimos adelante ¿no? o sea ha sido un poco la política y aquí pues a la hora de hacer eso pues han sido a lo mejor no sé pero quizá excesivamente garantistas y se dijo bueno hasta que no estén todos los datos encima de la mesa no hacemos nada entonces como no hacemos nada pero ya tenemos la vacuna ¿qué hacemos con ella? pues vamos a vacunar a la gente que está dentro de ese estudio en el rango de edad en el que sí que podemos decir que esto funciona que son los de menos de 55 años luego vienen los datos o sea la empresa amplía el número de personas que estaban dentro de ese grupo que no llegaba a cumplir con los criterios establecidos inicialmente y se prueba lo que se esperaba que también funciona y que funciona pues bastante bien a la hora de prevenir sintomatología en torno al 70 70 y pico por ciento y muy bien a la hora de prevenir el COVID grave y la muerte entonces dicen ¿cuál es el peligro que tenemos? ¿cuál es el riesgo? pues nuevamente el riesgo las personas de más riesgo son personas de más 65 años ese sería el grupo que tenemos que enfocar la vacunación vamos ahora a centrarnos en ese los que hemos empezado a vacunar bueno pues cuando les toque la segunda vacuna pues se la pondremos pero de momento pues vamos a empezar a vacunar más a los de 65 años y en todo esto aparece pues el tema de los trombos y con el tema de los trombos pues datos preliminares que en estas 70 y pico bueno ahora creo hay ciento y algo ya reportadas pero dentro de de este grupo de edad que inicialmente empezó a parecer que tenía la posibilidad de desarrollar trombos pues eran personas jóvenes luego se ha visto que no que cuando amplías el estudio y realmente colectas todos los datos se ve que también hay personas de hasta 70 años que pueden tener esta sintomatología y a pesar de que esto es un evento muy raro pues se ha decidido en una situación en la que hay toda esta confusión y esta ya incertidumbre asociada a esta vacuna y este mal prestigio asociado a la vacuna pues se dice mirad no ahora nos la vamos a poner nos vamos a centrar en este grupo de edad que bueno pues tiene este riesgo vamos a reservar las de Pfizer y Moderna que ya las tenemos planeadas para los de 70 y 80 y lo que nos queda ahora pues es esto 60 y 70 y es como un cambio de criterio todos los días luego las dependiendo del país cada uno toma una opción distinta cada comunidad autónoma incluso en España o algunas comunidades autónomas pues sin consensuarlo o sin que haya un gobierno central que haya sido capaz de decir mirad esta es la evidencia vamos a si os parece o esto es lo que mejor deberíamos de hacer y tomar un criterio común pues bueno pues en ese marasmo de cosas sumados a que AstraZeneca durante el desarrollo de las distintas fases de estudio clínico ha tenido también varios fallos entre ellos por ejemplo que en una rama de uno de los ensayos clínicos que se hizo se administraba solamente media dosis y al final dijeron que había más efectividad con media dosis que con una entera o que inicialmente habían dicho que 28 días pero luego pues se dejaba más tiempo y vamos a mitad de cuando se está empezando a administrar dijeron no ya un mes no hasta tres meses podemos podemos darla luego el Reino Unido también que ha empezado con la campaña de poner solamente una dosis y ya cuando esté todo el mundo vacunado con una dosis comenzar con la segunda bueno pues todo ese conjunto de cosas es lo que yo creo que que bueno pues ahora mismo hay un problema bastante gordo con esa vacuna hay muchas dosis compradas hay mucha incertidumbre mucho malestar mucha pues lo mismo que estabas diciendo ¿no? ¿qué hacemos con la gente joven o qué hago yo si mañana me dicen que me pongo la astrazeneca? bueno pues yo personalmente yo sí me la pondría pero entiendo también que muchas personas pues puedan sentir que pues que ¿qué es esto? ¿no? que me están tomando el pelo y mañana me van a decir otra cosa distinta ¿y qué hago? sí yo por ejemplo yo no me la pondría y me dicen bueno mañana tienes cita para astrazeneca claro igual que tú pues muchas personas claro porque es que es eso es la confusión que luego también es verdad que el Reino Unido es cierto que los casos de trombos son excepcionales ¿no? y ahí está la muestra los millones y millones de ciudadanos que ya han sido vacunados con astrazeneca y el número que se han reportado con trombos pero es un poco esto ¿no? decir vale o sea estos cambios de criterio tan brutales por ejemplo el Reino Unido ¿no? que es lo que tú comentabas ellos han ido desde el principio diciendo oye no nosotros con la astrazeneca claro también para eso han invertido muchísimo dinero seguimos adelante con ella y es nuestra vacuna y es verdad que los datos en el Reino Unido han mejorado muchísimo aunque bueno también a lo mejor habría que coger un componente del lockdown tan severo que lo llevan teniendo pero bueno parece que sí que todo va muchísimo mejor pero por ejemplo también el Reino Unido salía el otro día y anunciaban que a los menores de 30 años les van a permitir escoger una vacuna distinta entonces es un poco lo que tú dices y dices vale a mí me vacuna usted con esto y yo que sé entro una semana por donde me salen entonces bueno es algo un poco caótico pues sí y nuevamente sería muy recomendable pues un criterio común una cosa decir señores vamos a plantarnos estos son los datos que hay esto es lo que sabemos vamos a tomar este criterio y vamos a estar con él si bueno pues hay algún evento que no se conocía dentro de unas semanas pues aparece también un efecto muy poco frecuente asociado a otra vacuna ojalá no pero bueno que no vaya cada uno por su lado y que bueno que se compartan los datos que se analicen y que se vea el riesgo-beneficio nuevamente lo que estás comentando de menores de 30 años el riesgo-beneficio de vacunarse por menores de 30 años o sea había una gráfica muy chula el otro día en el ABC de bueno pues dependiendo del rango del rango de edad de 20 a 30 años de 30 a 40 y tal pues vas viendo como que el riesgo-beneficio en el caso de de vacunarte y sufrir el COVID grave o el tema de las trombos de los trombos pues en el caso por ejemplo de las personas de más de 60 años es muchísimo más el beneficio es muchísimo más grande que el riesgo y ese es donde ahora mismo hay que incidir en esta población de más de 60 años y acelerar la vacunación que las personas que ya han recibido una dosis de menos de 60 años ¿qué hacer con ellas? yo creo que se revisará eso y que al menos aquellas personas que quieran completar su vacunación la puedan hacer la razón no solamente es porque la segunda dosis vaya a mejorar su inmunidad sino también por el hecho de una cosa que nos vamos a enfrentar dentro de bastante poco espero creo que es el tema de los viajes sin restricciones o con pocas restricciones entre países y el tema del pasaporte inmunitario y en este sentido el que no tengas el que no estés vacunado pues implicará que tengas que hacerte la PCR o hacerte las cuarentenas con todo lo que eso supone y que es es un fastidio y que pues eso que alguien que no haya no se haya vacunado considerando que la vacunación con la de con la vacuna de AstraZeneca son dos dosis y no una o eso es lo que nos han dicho pues bueno ese criterio a estas personas que han recibido una dosis hay que hay que permitirles que lo complete desde dos puntos el principal es eso la vacunación completa y el segundo es el tema de bueno mi estatus como ciudadano y que pueda ya hacer ciertas cosas o que no pueda hacer ciertas cosas y bueno pues ahí es donde estamos ahora yo creo sí a ver qué pasa porque de momento están en el limbo no saben tampoco muy bien porque tampoco se ha dicho bueno pues ya con una dosis bien ahora salen por ahí y dicen bueno quizá con una dosis suficiente pero oiga es que de verdad esto es un cachondeo y luego otra pregunta Stanis por ejemplo mucha gente dice vale esto de los trombos no estaba en los ensayos no lo sabíamos puede ser que ocurra que efectos secundarios a medio y largo plazo que desconocemos puedan llegar a ser graves o no o esto no puede ocurrir o sea me estoy imaginando por ejemplo mucha gente tiene esta duda dice vale yo me vacuno ahora y sí que los efectos más o menos son estos ¿no? a corto plazo pero dentro de un año y medio dentro de dos años podría desarrollar algún efecto secundario que no tenemos ni idea o esto es imposible tendríamos que saberlo ya es muy difícil es muy difícil porque a ver así como por ejemplo las secuelas del COVID grave o del COVID perdón el COVID grave bueno sí del COVID grave hay personas que lo superan y que desarrollan lo que se llama el long COVID el COVID a largo plazo no tienes por qué caer grave para tener una sintomatología de long COVID de efectos asociados a la infección a largo plazo pero eso es asociado a la infección y se ve que pues por lo que se va viendo que bueno que es algo bastante frecuente ¿vale? bastante más muchísimo más frecuente que el tema de los trombos el tema de los de la vacunación el efecto de la vacunación con problemas por ejemplo que puedan surgir a un año dos años cinco años vista yo creo que no van a ocurrir porque ya los podríamos haber ya podríamos haber visto alguno y estoy pensando desde el punto de vista inmunológico estoy pensando por ejemplo en el en algunas consecuencias por ejemplo que se vieron asociadas a algunas vacunas y a la reacción a medio y largo plazo de esas personas que se habían vacunado cuando eran reinfectadas por el virus en este sentido por ejemplo estoy pensando en la vacuna frente al virus respiratorio que no existe todavía por un problema muy gordo que se hizo cuando se vio cuando se estaba desarrollando en los años 80 bueno pues esas son cosas pero son cosas relacionadas con la inmunología y las deberíamos ya de empezar a haber visto en algún caso y no es el caso tengo mucha confianza en que no va a volver no va a haber efectos a largo plazo luego también otra pregunta que nos surge algunos y es supongamos que vale ahora nos estamos vacunando pero puede ser que aparezca una variante que escape a las vacunas que tenemos y fuese un poco esto como vuelta a empezar porque se habla mucho ahora de la variante de Brasil Brasil por ejemplo está teniendo unos datos terribles que no había tenido durante toda la pandemia ahora están teniendo récord de fallecidos podría ocurrir esto podría ocurrir que de pronto digamos para entender el virus es como va intentando adaptarse a la situación para poder seguir infectando entonces claro si tú vas vacunando al plazo en el que vamos nosotros poquito a poco poquito a poco y cuando tengamos un 40% de la población vacunada de repente el virus no lo sé yo todavía te digo que son preguntas que te hago para que tú no respondas porque mucha gente lo piensa y si sale una variante nueva que no nos hemos vacunado para nada tendríamos que volver a vacunar a los que ya están vacunados que es un poco esto o no sé vale mira aquí hay un aquí en España no se habla tanto de ello pero en Estados Unidos uno de los mejores antivirales que existen bueno el mejor antiviral que existe en estos momentos no es el rendesivir no es ni la oxiclopina por supuesto ni nada ni la pliridepsina no el mejor antiviral son los anticuerpos monoclonales que han desarrollado ya una serie de empresas frente a la proteína S del virus y estos anticuerpos hay que administrarlos en el momento inicial de los síntomas o cuanto antes se sepa que una persona en riesgo se ha infectado para prevenir el desarrollo de la enfermedad y pues ya la segunda semana del desarrollo de la enfermedad cuando ya las cosas se pueden complicar y tener la enfermedad autoinmune estos anticuerpos monoclonales lo que hacen es pegarse a la proteína del virus a la proteína S del virus y prevenir que el virus entre en nuestro cuerpo estos anticuerpos monoclonales son moléculas producidas en cultivos en bioreactores en el laboratorio y son productos farmacéuticos muy bien definidos con unas reglas de calidad muy muy buenas pero es un anticuerpo o una mezcla de unos pocos anticuerpos de dos anticuerpos normalmente uno de los problemas que ha surgido con esto de las variantes es que evidentemente estos anticuerpos que se pegan a la proteína y que tienen una eficacia muy grande a la hora de prevenir que el virus entre en nuestras células se llaman anticuerpos neutralizantes anticuerpos monoclonales neutralizantes de alguna manera están condicionados a la variante original frente a la cual se desarrollaron cuando empiezan a ocurrir mutaciones en el genoma del virus que tengan como consecuencia la mutación o el cambio de aminoácidos en la superficie del virus de la proteína S esos anticuerpos en algunos casos no funcionan y esto también se ha visto pero no funciona en nada y eso es lo que ha hecho que estas empresas pues empiecen a desarrollar no solo a un anticuerpo sino un cóctel de anticuerpos ahora mismo la mejor herramienta antiviral que tenemos que es esta como decía en unos pocos meses pues en algunas variantes ya no es efectiva ese antiviral ya no es efectivo una de las cosas por las que se está secuenciando y está intentándose pues ver cómo esquivar a esto pues es precisamente eso sabiendo qué variante es la que tiene el paciente al cual le vas a administrar qué cóctel de anticuerpos para prevenir que desarrolle la enfermedad en cuanto a la vacuna cuando nosotros nos vacunamos con cualquiera de estas versiones de vacunas que tenemos aquí generamos anticuerpos frente a toda la proteína no es un solo tipo de anticuerpos sino que las células B se seleccionan para amplificarse para hacer clones para hacer gemelas células B gemelas cada una produciendo un tipo de anticuerpo distinto frente a distintas zonas de la proteína S cuando tenemos una mutación o cinco mutaciones o trece mutaciones me da igual en la proteína de superficie si bien es verdad que la efectividad de algunos de los anticuerpos va a cambiar también es verdad que no va a afectar a todos tendríamos que cambiar como te había explicado al principio tendríamos que cambiar todo el cassette toda la todo el gen toda la parte del gen implicada en lo que es la presentación o la estructura de esta proteína para hacer que los anticuerpos para hacer que ninguno de los anticuerpos funcionase así que las variantes por sí mismas estas mutaciones que tienen lugar a cambios puntuales los que está habiendo también si comparamos las distintas las distintas variantes que están surgiendo en distintas partes del mundo son bastante conservados o sea el virus está intentando escaparse pero lo están intentando de la misma manera y como que no está yendo mucho más allá de hecho esta semana están hablando de esta variante de Japón que si tenía una mutación en concreto que es la misma mutación que había aparecido ya en Brasil que había aparecido en Sudáfrica que había aparecido en otros países estas variantes si no es que al final las variantes están yo ya he perdido cuenta o sea ya llega un punto y te digo soy sincero o sea veo la noticia nueva variante pues muy bien claro entonces para si te administra un anticuerpo sí claro que es importante la variante pero para la vacuna la vacuna va a seguir funcionando y no solamente por los anticuerpos también por las células T las células T no reconocen estructuras reconocen secuencias reconocen letras puestas una después de otra y reconocen fragmentos de letras palabras que se llaman epítopos de distinto tamaño en torno a 10, 12, 15, 20 aminoácidos que serían las letras que componen esos fragmentos y una mutación no tiene por qué hacer una mutación puntual que dé lugar a un cambio de aminoácido no tiene por qué hacer que una célula T no reconozca ese anticuerpo a lo mejor tiene menos afinidad pero lo va a seguir reconociendo y no solo eso sino que en biología la palabra que compone la proteína es la secuencia de aminoácidos que da lugar a esa proteína no es una palabra discontinua sino que es una palabra continua es una frase con letras puestas unas encima de otras que es muy larga cuando se procesa esa proteína se producen muchísimos 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 cientos miles de epítopos distintos el cambio de como te estaba diciendo cien o perdón cinco una cinco diez trece aminoácidos no va a afectar o va a afectar muy muy poco a los posibles clones de células B que vayan a reaccionar la vacuna que induzca una buena inmunidad celular te va a proteger sea la variante que sea cambiará un poco mejor la efectividad inicial que estamos diciendo que es lo que se llama efectividad que sería el que no desarrolle síntomas bueno a lo mejor sí a lo mejor me infecto y tengo síntomas pero segurísimo vamos segurísimo estoy bastante convencido de que esa vacunación te va a proteger del COVID grave y de la muerte independientemente de la variable hasta ahora por lo menos con las variantes que conocemos ahora bueno pues esperemos que eso siga siendo así y esperemos que el ritmo de vacunación sobre todo ahora que viene la de Janssen que dicen que bueno hay unos años aunque es simplemente una dosis aunque también y es que no sé macho yo ya si quieres leer algo puedes leer de todo ahora decían que no que a lo mejor no es suficiente con una dosis entonces claro uno dice yo no soy antivacunas claro macho a veces aquí utilizando de cobaya te chuto a la vacuna y luego ya veremos a lo mejor te va a volver a vacunar o a lo mejor te quedas con una dosis es un poco un cachondeo que dices bueno pero esto esto que es entonces no sé veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre esperemos que vaya por esa línea desde luego que los datos por ejemplo también del Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca son muy positivos y bueno el caso de Israel que yo creo que es el como bien decías tú el primer país que ha vacunado a un ritmo brutal y los datos están siendo positivos pues nos hace tener un poquito de esperanza a la hora de decir bueno esto va a terminar a ver no sé cuándo lo ves tú pero se supone que con el 70% de la población vacunada y luego también un porcentaje de la población que ya ha pasado el virus deberíamos recuperar nuestra normalidad post verano quizá a finales de agosto o principio de septiembre no sé tú si tienes una predicción ya para terminar la entrevista Stanis yo creo que el cambio brutal va a ocurrir cuando lo que te estaba diciendo antes cuando tengamos personas de más de 65 años con un porcentaje de vacunación por encima del 90% y cuando los ingresos hospitalarios pues veamos que se reducen que ya no afectan a lo que es la vida y la posibilidad de que si te vayas al hospital pues no te traten como debería ese va a ser el primer paso y nuevamente la inmunidad del 70% está muy bien pero para mí ese es el primer reto y una vez que consigamos ese reto pues ya veremos si es el 70 al 80 si con una vacuna de Janssen una dosis es suficiente si hay que poner recuerdos o lo que sea cuando veamos también si dentro de un año las personas de más de 60 años que se han vacunado si están protegidas y si no tenemos ingresos hospitalarios o son minoritarios también habremos pasado otro Rubicón habremos entrado en una situación en la que sabemos que la vacuna una vez que esa persona se la supone que a lo mejor pueda decrecer su inmunidad bueno pues si esa vacuna después de un año después de dos años sigue siendo efectiva pues vamos a ver que ese problema no solamente lo hemos atajado sino que es muy probable muy poco probable que vuelva ya no te robo más tiempo te dejo que sigas trabajando y te agradezco muchísimo que hayas vuelto a estar aquí con nosotros ha sido un placer y a ver macho si pronto entráis los docentes universitarios en vamos sería en sentido común en ese grupo para vacunar si no tenéis que esperar a ver la edad cuando os toca pero bueno veremos a ver dicen que este mes es el mes de abril la vacunación va a adelantarse va a adelantar mucho ese proceso y a ver si empezamos ya a recuperar de verdad la normalidad porque yo estoy bastante cansadito de esto de la nueva normalidad no oiga esto es la normalidad tenemos la normalidad de verdad muchísimas gracias Stanis bueno muchas gracias Jarno cuídate mucho un abrazo venga igualmente un abrazo chao pues esto fue lo que nos contó Stanis Launistal nuestro virólogo de cabecera siempre que tenemos dudas sobre las vacunas recurrimos a él y se explica con esa tranquilidad que en estos tiempos de convulsión viene bastante bien y esto es lo que hay a partir de ahí ustedes decidan pero teniendo los datos encima de la mesa alejados de titulares sensacionalistas muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego